El puente de los italianos, que se estaría, supongamos, por aquí, que es este que teníamos allá abajo, este te lo hicieron cuando se hizo la pauta, porque todo el mundo se servía de la barca, de la barca y lo que es real y natural y tal. Cuando hicieron la presa, yo la presa la conocí hecha, pues desde, digamos, desde la presa, desde la bolera, hasta el final del campo de fútbol y yo un poquitín más arriba, ahí tenía muchas posibilidades al río. Y ahí pues se hacían, en verano se hacían por muchas competiciones, soltaban patos y ya tienes este mundo abajo que cogía de tu casa.